Dos hermanos de Alma viven por separado vidas paralelas que se cruzan cuando uno de ellos en una explosión de energía alcanza al otro. Ambos quedarán unidos para siempre en una hermandad de las almas, iniciando un viaje a la vida del rey del pop. Si le interesa la figura de Michael Jackson, si busca respuesta a las cuestiones más importantes de la vida, este libro puede ayudarlo. Está escrito por el autor Carlos Castilla para usted, con amor. Gracias por ver el video.